Envelecido por esa guitarra, esa silueta, ese cabello. Para nosotros los guitarreros, la viola, ya le decían a mi vieja, de la chica, va a ir, vamos a ver, no te metes ya la guitarra de Jesús, por mi chava. Y bueno, y les saqué fotos, las subí a las redes, y unos amigos me dijeron, y le puse mi guitarra más directa, unos amigos me dijeron, qué lindo título para una canción. Y les dije, ¿y si le escriben a mí? La pucha por el camino tiene estas cosas, te va sorprendiendo al hombre al caminar, que uno se crea aferrado a los amores, y tu silueta, dulce y sabor, me vuelve a un hombre al amurar. Tus cuerdas son el cabello que da tu cuello, jamás en tu cuerpo, jamás en tu cuerpo, angélica, son seis pezas de la mente, de tu cariño, y tus llores, y el canto mío, corazón viejo, sabidrán. Mi guitarra, mi levia, y en los hombres, amor, batalla y mil pasiones, y un caballero, y un caballero, que va enfrentando molinos, por los caminos, la la quimera de la justicia, y una donce, y aquí en tu mamá. Mi guitarra, mi guitarra, Venidos para el contado en tu madera Y que romance pagado tu sombra vio Tal vez, dame tu mano, tu la gitana Donde la miel pudo más que todo Y se escondieron en el amor Parente de esta guitarra que ya se siente Viajando cruzó los mares y se estaló En el suelo americano y aquí los gauchos Como una niña la movidado y el chamilón Camilón llegó Mi guitarra maquileña tiene mis ojos Amor, batalla y mil pasiones Y un caballero viejo popular Que va enfrentando polinos por los caminos Que va cantando caminos por los caminos La laguilera de la culticia Y una dulce ya tiene la mar Mi guitarra maquileña Mi guitarra maquileña Mi guitarra maquileña Mi guitarra maquileña Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias